Hola a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al puerto de Narvik señores y señores, vamos a atacar en el puerto de Narvik no se que kit me voy a coger, si voy a coger de apoyo o si voy a coger una escopeta por ahí en medio que puede ser divertido, ¿no? podemos empezar con la escopeta un poquito, a ver que tal aunque tengo poco la podemos pintar de verde, queda un poquito extraño, ¿no? para una escopeta y tenemos una mira de escopeta un rifle de escopeta que ponerle aquí arriba, vamos por eso a ver que tal, pues nada, vamos a atacar a Charlie mira que ya me estoy disparando un tío me voy a saltar por la ventana y en mala suerte, macho ya en mala suerte bueno, no queda nadie vivo de la patrulla de momento vamos a darle para allá voy a poner la bala de largo alcance has comido una bala de largo, eh vale, a su tanque le acaban de volar en pedazos cambiamos a munición de plomo pero si me he agachado, tío muerto en acción me ha matado la puta casa, tío me ha matado un ladrillo me ha matado un ladrillo Bueno, aquí hay dos ciambres Hostia, ¿qué me ha podido fallar eso, tío? Lo tenía poco a jarro ¿Qué me ha podido fallar eso? Me deshago rapidísimo Me han pillado hasta los escombros Fijaros, ahora me muero rapidísimo Vale, mira, me ha caído la casa encima, macho Y me sigue ahí Los escombros se proyectan y te matan Y eso es una putada terrible Bueno, vamos, con el siguiente Defend the objective now Know that we have lost the objective easy Hay gente de aquí, me la estoy jugando un huevo a revivirte Está arriba, en el tejado, en la guardilla Una patrulla, una patrulla Nos van a matar a los dos A los dos no, nos han impedido la casa Ay, si me hubieran quedado más minas De hecho, creo que se puede cambiar el kit que llevo Y meterme más munición, de alguna forma Pero nos están quitando todo el mapa Mira, vamos a cogernos el bombardero un rato Que a mí me gusta A ver si no hay muchos caza alemán Desde el momento veo dos Muy rápido le he venido a decir A ver, bravo Es una puta de mierda por ahí Había un montán que es infantería debajo Y no tenía las bombas puestas Bombas puestas Ahora no veo su tanque Como el artillero no mate Nos van a derribar Conocen, perdemos el objetivo Easy Siento cuidado, se han perdido el objetivo Baker Bombas fuera Y no le he dado a ti Nos vamos a ir a la mierda Ante el antiaéreo Y el pesado del caza que yo tenía que ir a por él Que si que de treno ni nada de nada Otro menos por ahí, se están por ahí por Charlie, vamos a matar a Charlie DETA también están, parece ser que ahora tenemos ahí un momento de relajación A ver si podemos hacer una buena pasada Ahora el Stuka se va a la mierda Otro que queda por ahí Había mucha gente pero solo ha caído uno Me está encantado el bombardero porque mira, estamos haciendo bastantes puntos Ahí he fallado por muchísimo, le he tirado por avaricia porque he visto solo uno Me debería haber esperado Vamos para allá A ver si encontramos objetivos Vamos a ver si se lo vea un soldado Nos van a derribar Y nos han derribado Y nos derribaron, pero bueno, no pasa nada Hombre, puedo cogerme otro avión La verdad es que está ahí ¿No? Ah no, no queda ninguno de imponible No pasa nada pues Nos han derribado Vamos a sacar las copas y a pasear por Delta Pues mira que es malo esto Que estaba en mi franco izquierdo y no me daba ni una Vale, por lo menos nos han invitado a una fiesta aquí en el puente Y las fiestas a mí en el puente me encantan Y más si tengo una escopeta Atención, el objetivo de Baker ha sido perdido Se me ha bugueado Oh, me quemo Eh compi, podrías haber hecho cobertura desde ahí Pero vaya, gracias por no haber hecho nada Vaya tela Del uno Del otro Uh, alguien me ha disparado, eh No me ha gustado como ha sacado eso Joder, macho Oportunistas Tienen que venir varios La puñetera granada que mantiene detrás Mantiene que ver 93 de hit No me jodas, tío Ese podía matar Si llegan a poner las dos minas juntas Les habría matado Pero el resto de mi patrulla ¿Por qué no está atacando el punto marcado, tío? Es que yo no sé para qué marco un punto Si luego no van Ah, venga Ya que no vais Venga, ahora se han ido aquí a defender El problema es mío Que con una escopeta Me la tendría que quitar Ya está Me voy a cagar en tu puta madre Y parando de la leche, eh Que tengo una escopeta No me voy a cagar en tu puta si no me ven, macho ahí toman el suelo, le estaba intentando apuntar a la cabeza con la aposta de la escopeta si le quiero agarrar la aposta y saco los otros cartuchos después, lo mismo me he cargado, hostia me he puesto nerviosísimo, digo, si me muevo me van a ver pero era mucha peña, eh macho, me tienen que disparar a un francotirio por la espada, también that's objective, charlie, lost vale, morro recuperado la escopeta, como veis, es bastante buena, eh lógicamente hay mejores o peores pero, hay que admitir que va bien vamos a ver, a modo francotirador, por ahí va uno se ha llevado el tiro va mucho por ahí, me dijo su depósito de municiones lo tienen jodido nadie, lo voy a construir que pasa, soy el apoyo claro, yo puedo construir fortificaciones de las buenas soy el único de la patrulla que está en el objetivo ordenado que se ataque, eh el único manda huevos, eh y este tío me venía media hora persiguiendo macho, a mí los pasos me sonaban arriba encima del puente, no ahí abajo media hora venía el tío persiguiendo, me manda cojones pues me ha faltado para matarle un escopetazo a poco, eh que le he dado uno y no se ha muerto aguanta, socio, que salgo con ti aguanta, te he dicho aguanta, te he dicho ¡Suscríbete! Dos Espero que hayas disfrutado mi mina Te puedo asegurar que ella también te disfrutó a ti Pero ese accidente que ha habido ahí Por esa explosión de una granada aliada No ha molado nada Te lo puedo garantizar que no ha molado nada El equipo mío no avanza, tío Son cobardes, pero... Pero cobardes increíbles, eh Tan difíciles que avance la gente Pues la V2 se la voy a tirar en medio El tanque se va a ir a la mierda Ahí viene Incluyendo el tanque Ok 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 No he muerto Yo que sé por qué Mira, a uno le doy un escopetazo Bocajarra y le mato Y el otro se queda un tiro Hay una patrulla de alemanes entera ahí atrás En Bravo A ver si es que me lo están haciendo Lo que hacen es Quedarse infiltrados Y van capturando ¡Hemos perdido el objetivo de Baker, soldados! Puto bug de la escopeta que se me pone así curva, tío Así no hay quien apunte, coño Oh, si no fuera por el bug de la escopeta, macho We have now taken objective Baker We have to defend the objective Loving grenade Objective dog has been lost Henry has the objective Tenemos enemigos arriba O abajo también Dos putos tanques, tío Yo no tengo nada para jugar esos tanques, eh Nada He muerto No se puede saltar por ahí Madre mía Tenía que haber intentado devolver la granada, coño Ay, Dios mío Podemos intentar ya cambiar de clase Llevamos toda la partida con la escopeta Pero bueno, da igual, ¿no? Vamos a seguir con la escopeta, ¿no? Ya que estamos A ver Más opciones que hay Minas antipersona o antivehículos Ahora mismo Que esta es la cosa fea Antivehículo, ¿no? Pero si ese tanque es nuestro Tócate las pelotas Era un puto churchi Lo lo habían robado Tócate las pelotas Capture the objective Hear this Objective Baker Has been lost Sup Vale, tenemos a ser astrón Viene un tanque Un tigre Un tigre ¿Qué va a liarse el tigre por detrás? El sapo está el que no dispara desde aquí El cookie chese Y tiene otro amigo Y tiene otro amigo Bueno, ahora lo vamos a hacer Vamos a ver Va siendo hora yo creo De soltar la escopeta, ¿verdad? Y cambiamos un poquito A veces que 42 Es que me encanta, tío Vamos a ir con Minas O podemos ir de asalto también Que va muy bien este mapa También tengo la Turner Mira, yo creo que me voy a pillar la Turner La tengo mejorada hasta las topes ¿Vale? Y con la Turner Y el asalto Yo creo que también puede salir Un buen final de partida Pues tengo dos enemigos por la zona Yo puedo aguantar aquí Pero viene medio equipo enemigo Hombre, la leche me tienen que estar Por des... Ah, el puto teléfono, macho Tío, que lo formate ayer A ver cuánto le instalo la mierda Aplicación esta de bloqueador de llamadas Colega La puro puto bodafón Pesado, macho Ya llevan toda la puta mañana Llamando, eh Yo no sé cuántas veces Tengo que bloquear a esa puta gente Para que se llamas De verdad Que asco me dais, eh Todo el puto día llamando Y dando por culo, eh Si cuelgas en una La bloqueas Te llaman desde otra Central, así Todo el puto día, tío Desde todas las putas Días de España Te llamo un gilipollas, tío Son pesados a mal no poder, eh Objetivo Able Ahora se ha perdido La partida se acaba Les voy a pedir a mierda Hay que irme a un canje Ya viendo ese juego Ahora tenemos un objetivo Objetivo El objetivo se ha perdido 8 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya! Vale mira, vamos de un lado para otro todo el rato, ¿eh? Vale, mi compi estaba en el piso abajo, creo Me ha faltado una bala para matar a este otro, oh, lástima Bueno, no va nada mal la partida Algunos dicen, se matan menos en este Battlefield que en Battlefield 1 Cierto es, pero, porque los mapas son más tácticos Más abiertos, pero se disfruta igual, o sea, es acción constante O sea, no es como en Battlefield 1, es que la gente es más lista Hay que intentar morir lo menos posible No me dejan pedirles un juego de energía más, sí Ah, tío, macho, tres tiros y ahora te digo la pistola y no te mato Estaba curando algo el cabrón La verdad es que si cogiera una STG me daría el doble Pero me gusta siempre ir a lo difícil Vamos a jugar la STG, anda para acabar la partida O el bombardero Uf, ya me tientan, ¿eh? Ya me tientan, ¿eh? Ya me tientan, tío Hostia, que me coge un Spitfire ¿Qué es esto? Si le había dado al bombardero No me jodas, hombre ¿Y cuál es este? El de las venganas No atropella a nadie ¿Me tira ahí en medio de ellos y no atropella a nadie, tío? No atropella a nadie No atropella a nadie ¿Qué es lo que hacemos? Una baterita Una munición Este que hace con una escopeta Si es un médico Madre mía la de gente que había ahí Saltar de la cabina del avión De esa forma Y estriarme contra el suelo Ha sido lo único que podía hacer Eso tienen que arreglar Si te estrias contra el suelo Tienes que morir No puede ser que el avión se choque Y tú como estás saliendo No muera ¿Sabes? Pero bueno Pues señores y señores Aquí se acabó el gameplay 44, 19, 18 mil puntitos Top 1 de la partida Pues aquí el caballero Que hemos perdido Al final no siempre se gana Ya sabéis Darle al like es gratis Y hasta la próxima